Si tus manos no me acariciasen Si me faltase tu ternura y comprensión Mi vida perdería toda ilusión Sin tu cuerpo hacer el amor no tendría valor Sin tus palabras y consejos no sería quien soy Si tus ojos no me iluminasen más Daría pasos en falso hacia atrás Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento mi mejor momento Mi verdad eres tú, mi vida tú, mis sueños tú Mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi fiel amante, mi calor, tarde solamente tú Si dejara de sentir tu presencia a mi alrededor Me ahogaría en un vaso de agua lleno de dolor Qué suerte que aún nos late fuerte el corazón Cuando nos entregamos a la pasión Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento mi mejor momento Mi verdad eres tú, mi verdad eres tú Mi vida tú, mis sueños tú Mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú Mi mundo tú, mi mundo tú, mi casa tú Mi mundo tú, mi casa tú, mi mundo tú, mi casa tú Mi pensamiento mi mejor momento, mi verdad eres tú Mi vida tú, mi vida tú, mi sueño tú Mi mundo tú, mi vida tú, mi sueño tú Mi mundo tú, mi mundo tú, mi casa tú Mi mundo tú, mi cama tú Gracias por ver el video